Estamos con Fede Cartavia, futbolista del Deportivo de La Coruña, el autor del gol además, Fede. ¿Cómo ves este punto que os lleváis? Porque tal y como está la liga por debajo, no sé, ¿qué valor le das? Bueno, lo importante era no perder, la verdad que necesitamos una revancha por lo de Barcelona, creo que el equipo compitió todo el partido y bueno, el empate lo damos por bueno, ya que tenemos el Getafe en casa ahora. Porque parece que habéis ido de menos a más, ¿no? Os han tumbado quizá de principio con ese gol de Adrián, pero habéis tenido ocasiones incluso para ganar. Bueno, sí, es un gol en un rebote, la verdad que se lo pusieron por delante rápido y bueno, el equipo supo llevar el partido, manejarlo y lo logramos empatar y casi lo ganamos. Cuéntanos tu gol, al borde del área, la escondidas, no sé si el portero la has visto clara y la has cruzado al otro poste. Bueno, había muchas piernas por medio e intenté buscar el hueco y por suerte lo encontré y ayudé al equipo a sumar un punto que es importantísimo para nosotros. Y ya por último, la semana que viene vaya partido también, ¿no? En este caso vosotros en casa contra el Getafe en Riazor, ¿alguna oportunidad para certificar ya la permanencia de manera matemática? Sí, va a ser importante, la verdad que esperamos nuestra gente que venga a jugar al jugador número dos y bueno, intentaremos certificar en nuestra casa y le haría la afición que se lo merece. Gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes.